Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 73 de formaciones top de la semana. Vamos a arrancar primero con esta imagen que me compartieron en X, donde se encontraron esta formación. Una 4-1-4-1 que la verdad nunca había visto. Ya en videos anteriores te había mostrado formaciones con dos delanteros, dos segundos delanteros, y cosas bien raras, ¿no? Pero la verdad es que nunca había visto algo así. Si tú alguna vez te encuentras algún jugador o algún rival con formaciones muy extrañas, tómale captura, hermano, y mándamela a X para mostrarla en los próximos videos. Antes de pasar a ver las formaciones, chicos, vamos a hacer mis aperturas en los Player of the Week. Recuerda que puedes obtener dos tiros gratis jugando el evento de la Liga Japonesa y de la Liga MX. La verdad es que aquí me da absolutamente igual que el jugador me salga, ya que ya los tengo a todos, ¿no? Bueno, Magaláez, ¿no? Magaláez, tal vez, si se va por ahí a Inglaterra, pues sería una buena opción. Déjame en los comentarios qué jugadores te salieron a ti. La verdad es que yo solamente te recomiendo los dos gratis y ya está, ¿no? Espero que no me salga el portero aquí. Ah, ok, mira, Depol, ok, nueva habilidad, pase primer toque, jugador de huecos, polivalente. Creo que tengo varias cartitas de Depol, pero esta me viene bien. Ok, empezamos bien, chicos, de entrada. En frappé no lo quiero. La verdad es que quisiera más a Magaláez. Te digo, Salah, ya tengo el Showtime también. Te sé, hubiera editado aperturas y todo el asunto. A ver, que no sea el portero nada más, por favor. Solanque. Hubiera preferido a Kudus o algo así. Pero bueno, ok, listo, chicos. De entrada te voy a decir que en las formaciones no hay nuevas. Sin embargo, regresó una, la cual, pues, me habían estado preguntando constantemente, ya que tenía como dos semanas que no venía. Y las demás, pues, son las mismas, solamente que cambiaron con equipos, ¿ok? Esta que estás viendo aquí no está disponible. Lo más similar que vas a encontrar es la del Roazo Kumamoto en la liga japonesa número uno, creo, ¿sí? Igual te la dejé en el video anterior, la puedes ir a ver. Las formaciones del video de la semana anterior también sirven y aplican para esta semanita. Vamos a arrancar con varias líneas de tres, ¿ok? Nos vamos a ir a la parte de Europa en la segunda división de España. Vamos a buscar al equipo del Elche BV. Nos vamos a regresar. Vamos a pulsar sobre el director técnico. Vamos a cambiar por defecto y ahí tienes una 3-3-1. Ya sabes que las formaciones de líneas de tres yo te las recomiendo a contraataque largo. Y en este caso puedes utilizar contraataque por... Bueno, contraataque. Puedes utilizar ataque por banda, ya que las líneas defensivas son similares, ¿ok? De ahí en fuera, la defensa siempre te recomiendo de creación. Si quieres tener una buena salida, si no quieres que tus jugadores se comporten muy locos. Ahora, si le quieres agregar algún atacante extra, también vienen de maravilla en las líneas de tres. Por supuesto, medio centro que sea medio escudo. De preferencia no a este Vieira porque pues este Vieira ya sabemos que su estilo es destructor. Va a salir siempre a romper líneas. Un medio escudo, ¿ok? Más tranquilito. Aquí en los medio centros yo te recomendaría que no pusieras medio centro defensivo, sino que lo pusieras medio centros. Y aquí si le varías, omnipresente, puedes meter un organizador también. En los interiores ya sean laterales ofensivos o también omnipresentes que juegan con el estilo activado. Arriba, un media punta, jugador de huecos. Y por supuesto en la delantera, un cazagoles de preferencia. El portero lo dejo a tu decisión. Ahora vámonos a la Premier. Un equipo que le andaba dando sorpresitas al City la vez pasada, el Luton. La cual no está ahí, una 3-4-3. ¿Te acuerdas aquel videíto que te subí analizando las formaciones de los top del jugador este japonés? Estaba utilizando esta. La verdad es que no sé qué tan bien vaya ahorita, porque ya ves que el gameplay va cambiando un poco. Pero igual, ya sabes, las mismas recomendaciones. Contraataque largo, ataque por bandas, jugadores en la defensa, lo mismo que te mencioné en la formación anterior. Combinación de medio escudo con un organizador, con un omnipresente en el medio campo. Un equipo interiores que tengan buen ataque, que tengan buen centro, por ejemplo. Aquí adelante, pues ahí ya le varía, ¿no? Tú puedes utilizar cazagoles, puedes utilizar, no sé, segundos delanteros. El equipo, los jugadores que tú quieras. Por ejemplo, en el caso de Rummenigge también jugaría de segundo delantero. Pero con el estilo desactivado, cazagoles. Porque el cazagoles solamente se activa de delantero centro. Vamos a la liga francesa, chicos. Vamos a buscar al equipo del Mónaco. Donde tenemos una 3-1-4-2, la cual a mí me gustaría probarla esta, pero a balones largos. Igual, contraataque largo y ataque por bandas también. Las mismas recomendaciones, siempre con líneas de tres. Ya sabes, los interiores muy importantes. Ojalá que pongas interiores que te puedan ayudar un poco como laterales ofensivos, que tengan buena defensa. Medio escudo, organizador, omnipresente en el medio campo. Ahí arriba dos cazagoles, un cazagol, un segundo delantero, como tú quieras. Pero a mí me gustaría más con cazagoles arriba y probarla a balones largos a ver qué tal va, ¿no? Igual, pero el estilo ideal para mí sería contraataque largo. Nos regresamos ahora a la Premier, pero en la segunda división. Y vamos a buscar un equipo que se llama el Millwall. Observa esta formación, cómo está la que te puse ahorita actualmente. Y ahora tenemos una variante, es una 3-5-2. Y esto por aquí, solamente se pueden volver medios centros defensivos. Ojo a ese dato, porque ahorita te voy a mostrar otra muy similar. Se parece mucho a la anterior, ¿ok? Las mismas recomendaciones, contraataque largo y todo el asunto. También me gustaría probarla, por supuesto, a balones largos. ¿Por qué no? Pero se ve interesante, ¿no? Esa variante ahí con ese medio centro en línea. Ahora vamos con una selección que ya te he traído en otros videos anteriormente. Buscamos a Gales. Vamos a ver qué nos presenta Gales en esta ocasión. Mira, una 3-1-4-2. También con el medio centro en línea. Pero ahora también los interiores están en línea, ¿ok? Esto también, contraataque largo, ataque por banda. Las mismas recomendaciones siempre en cuanto al medio centro, los interiores, los centrales y los delanteros. Pues cazagoles de preferencia, pero los dejo a tu decisión. En cuanto a líneas de 5, no te voy a traer en este videíto. Igual están por las que vienen por defecto, que son bastante buenas. Te recomiendo la que tiene la opción para que los medio centros, los dos, se vuelvan medias puntas. Yo creo que esa también es una muy buena formación. Vamos a buscar, chicos, ahora, en este caso con las líneas de 4. Una que sigue vigente, que está en Asia, en la J2 League. La verdad es que, mira, no sé si siga funcionando, pero sin embargo la vi que la estaban utilizando mucho. Y creo yo que es una buena formación. El rombito, por supuesto, 100% a contraataque rápido y posesión. Pero también la puedes utilizar a contraataque largo, ya que muchas personas estaban teniendo problemas a la hora de defender. ¿Por qué no darle una buena oportunidad? Aquí este cojito, no sé qué está haciendo, pero bueno, ya lo acomodas tú a tu gusto. Y seguimos con los rombitos, ¿por qué no? Nos vamos a la Liga Española y escogemos al Real Madrid. El cual sigue jugando con el rombito, la 4-3-1-2. ¿Por qué no? Y por supuesto, ¿no? Bellingham, que no puede faltar en esa posición. Ya sabes, contraataque rápido y también posesión con jugadores que tengan habilidades como pase en profundidad, pase en medido, pase al primer toque, centrito con rosca. Los laterales, ya sea un ofensivo y uno defensivo, eso ya es dependiendo de qué tan bien defiendas. Si sientes mucha inseguridad, pues te recomiendo que sean laterales defensivos. Los centrales, a decisión, si quieres de creación, mejor para que salgan tocando bien, ya que esta formación es especial para el tiquitiqui. Vámonos con una selección, chicos. También en este caso de África, si seguimos con la temática de los rombitos, estamos hablando de Túnez. La cual también nos trae el rombo, pero compacto, 100% posesión y contraataque rápido. Igual, las mismas recomendaciones en cuanto a los jugadores, con las habilidades pertinentes de pase, por supuesto, porque vas a estar dando pases muy rapidito. Tú vas a ser el próximo guardiola del eFootball, ¿ok? Así que ya sabes, ¿no? Contraataque rápido y posesión. Vámonos a la segunda división de España y vamos a buscar al equipo del Oviedo A. La cual nos trae la 4222. Si tú vas a ver el top en las divisiones, o sea, de los que están arriba, hermano, en el top 100, créeme que esta formación es la más popular. La vas a encontrar 100%, pero también me llama mucho la atención de que la están utilizando mucho a contraataque largo. Tal vez podrías darle una oportunidad. Yo la utilizo a contraataque rápido, pero ve y revisa, la verdad, en divisiones y fíjate, la mayoría está utilizando esta formación porque sigue siendo la meta del juego, en mi opinión. También a la otra, por supuesto, con extremos, que ahorita te muestro. Ya sabes que siempre te he mostrado en videos anteriores. Igual, también hay las mismas recomendaciones en cuanto al medio centro, medio escudo omnipresente, laterales ofensivos, defensivos. Todo depende de cómo tú juegues, pero los medias puntas sí o sí yo te recomendaría jugadores de huecos. Vamos nuevamente, chicos, a Europa en la Liga Española, en la segunda división. Vamos a buscar al equipo del Levante. Y esta es una de las formaciones que te mencioné al principio, que regresó y que muchas personas estaban buscando. Por supuesto, estoy hablando del rombito con interiores. Un rombito que está bastante roto, que está muy, muy bien, el cual yo te recomiendo siempre a cualquier estilo. La verdad, se puede adaptar a cualquiera. A mí me gusta mucho este en contraataque rápido, por supuesto, pero no descarte los demás. Se adapta a cualquiera, te repito. Muy importante, este medio centro defensivo, por favor, que sea medio escudo. Y a los interiores, lo que tú quieras. Es especialista en centros, jugadores de huecos, omnipresentes, en media punta, que sea jugador de huecos. Y ahí arriba, cazagoles, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que la pruebes. La verdad es que es una de las formaciones muy, muy top, que regresaron después de dos semanas. Vámonos a la Premier, chicos. En esta ocasión vamos a buscar al equipo del Aston Villa. Aquí está, Aston RB. Y tenemos una 4-2-3-1. Yo te la recomiendo contraataque rápido, ataque por bandas y también, por supuesto, a contraataque largo. El media punta es el que sea jugador de huecos para que tenga mucha movilidad por ahí. Y a lo demás, los jugadores te recomiendo que pruebes y al final tú decías cuáles son los que se adaptan más a esta formación. Concluimos con una formación que siempre te voy a traer porque para mí es de las más top. La de Zambia, por supuesto. Ya que esta formación, la verdad, sigue siendo meta del juego, tú ve y revisa también en los rankings de divisiones. La vas a ver muy común. Siempre la vas a estar viendo ahí. Obvio, la otra, la 4-2-2-2 cuando me apuntas es mucho más popular. Pero hay personas que no le gusta jugar con ese rombito, sino que prefieren extremos. Y esta es de lo mejor que vas a encontrar. Si a ti te gustan las 4-3-3, siempre te voy a recomendar una que utilice medias puntas. Y hasta aquí el videíto de hoy, chicos. Capítulo número 73. Sí, lo sé, no hay formaciones. Te lo dije desde un principio. La única buena noticia es que regresó el rombito con interiores que ya tenía dos o tres semanas que no aparecía. Pues sí, lamentablemente ahorita ya no hay ligas en Brasil, ya no hay ligas en Argentina, creo. Tampoco en Japón, que era donde había más variedad. Esperemos que ya entrando este año ya haya más actividad y por lo tanto, pues, tengamos muy buenas formaciones. Regresen alguna que estás por ahí esperando. La del Cefajam, la 4-2-4, esta con tres medias puntas que no está disponible. O sea, hay una gran infinidad de formaciones que han salido, pero que ya no regresaron. La 4-3-3 con tres delanteros. Lamentablemente no han regresado, ¿no? Ni modo, chicos, no puedo hacer nada, pero sí agradecerte un montón por llegar hasta aquí, por dejar tu like, por suscribirte, por supuesto, por apoyarme a llegar o estar cerca a los 100.000 suscriptores. Nos vemos a la próxima, chicos. Hasta luego. Bye.